bueno esto es Chinatown en Washington DC estoy en las intercesiones de la calle H y la séptima y acá atrás mío se puede ver la puerta de China o la puerta de la amistad que es lo más llamativo acá en esta zona sobre lo que es Chinatown o sea es la estructura más característica fue diseñada por Alfred Lin un chico que vino desde Taiwán se inauguró en 1986 entonces ha sido uno de los elementos más visitados y fotografiados de la zona por su gran colorido y belleza Chinatown es un área residencial y comercial que se encuentra en varias ciudades del mundo pero en este caso estoy en Chinatown de Washington DC bueno justo enfrente del estadio de Capital One Arena o Verizon Center como se lo llamaba antiguamente está el museo de arte es misoñano así que voy a ir a ver si puedo entrar un ratito y ver qué están exhibiendo en esta oportunidad ya estoy en el Smithsonian American Art Museum el museo de arte smithsoniano que hay aquí en Washington DC la entrada es libre y gratuita así que voy a pasar a ver qué obras están exhibiendo el Smithsonian American Art Museum comparte su histórico edificio con la National Portrait Gallery aunque los nombres de los dos museos no han cambiado se conocen colectivamente como el Donald W. Reynolds Center for American Art and Portrait Gallery en este edificio funciona también lo que es la Galería Nacional de Retratos la colección se concentra en imágenes de personajes famosos de los Estados Unidos desde 1968 ocupa el antiguo edificio de la oficina de patentes diseñado por Robert Mill en estilo neogriego y construido entre 1836 y 1867 el edificio es el tercer edificio gubernamental más antiguo de la ciudad los pórticos hechos mármol y granito están inspirados en los del Partenón de Atenas, Grecia el museo smithsoniano de arte americano tiene una extensa colección de arte de los eeuu forma parte del instituto nishoniano y cuenta con una amplia variedad de arte estadounidense que cubre todas las regiones y los movimientos artísticos de los eeuu el museo cuenta con dos espacios públicos considerados innovadores el Luz Foundation Center for American Art y el Centro de Conservación Lander. La Luz Foundation Center es el primer almacén de arte y centro de estudios de Washington DC. Tiene más de 3.300 objetos en 64 vitrinas de seguridad, lo que cuadriplica el número de obras de arte de la colección permanente en extinción. Kioscos interactivos proporcionan información al público acerca de todos los objetos en exhibición, incluyendo una discusión de cada obra de arte, biografías de artistas, entrevistas en audio, videoclips e imágenes fictas. El Centro de Conservación Lander es el primer centro de conservación de arte que permite al público visitas entre bastidores de los trabajos de conservación. El personal de conservación es visible para el público a través de paredes de vidrio de piso a techo que permiten a los visitantes comprobar de primera mano todas las técnicas que los restauradores utilizan para examinar, tratar y conservar las obras de arte. Personal del Smithsonian American Art Museum y de la National Portrait Gallery trabajan en el centro holandes. La galería se cerró para llevar a cabo unas ambiciosas renovaciones y ampliaciones que en enero del 2000. Se ha reabierto el primero de julio de 2006. Durante ese tiempo la galería ha permanecido cerrada. Muchas de sus obras se han exhibido en museos de todo el mundo. Educación de la Galería de la Blanca para carne y ¡Suscríbete! 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 Terminando mi experiencia en el museo de arte y retratos que es un museo de Nixoniano la verdad que me encantó muy lindo muchas muestras que están bastante interesantes me gustó mucho los presidentes norteamericanos es un museo que en unas dos horas lo podes hacer tranquilamente así que bastante lindo tiene donde sentarse a tomar algo también me gustó mucho lo recomiendo bueno gente linda soy Esteban de Alma de Aventuras los espero por mi canal suscríbanse denle un me gusta al video y compartanlo nos vemos hasta la próxima alma de aventuras alma de aventuras alma de aventuras alma de aventuras a vivir el momento no 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 no